¿Qué quería? ¿Cómo estás tú? Muy bien, contenta. Sí, qué bueno. Bueno, se te ve muy bien. Sí, además, hoy día tenemos un tema, pero así, muy, muy álgido. Resulta que durante siglos y a lo largo de todos los tiempos, numerosos videntes y profetas, vasitinaron la llegada de seres de otros mundos a este, a nuestro planeta. Tal cual. Sabemos, Salfate, que hoy día vienes, pero completísimo, con los últimos impactantes vaticinios que han habido a lo largo de los tiempos y que además, efectivamente, se ha comentado, no lo digo yo, lo dicen gente que sabe de este tema, que vienen, que están prontamente acá. Bueno, esta gente que tiene estas capacidades especiales, estos dones de clarividencia, fíjense que hay algo que llama la atención. Muchos de ellos anunciaron grandes tragedias a la humanidad, como las guerras mundiales, como la caída de las Torres Gemelas, como incluso que Barack Obama, un presidente, el número 44, de raza negra, habría de ser el presidente de Estados Unidos décadas antes, cuando era completamente impensado. Estamos hablando de los más grandes psíquicos de la humanidad y todos tienen un tema en común, que tiene que ver con la inevitable llegada de seres extraterrestres, con los cuales haremos contacto. Algunos lo pintan como algo perfecto, bello, evolutivo, y otros como una medida de advertencia, fíjate, tal como lo hizo el astrofísico Stephen Hawking. Vamos a revisar todos, cada uno de ellos, porque este tema, en el año 2019, donde para muchos puede que es cuando se inicie realmente un contacto masivo, podría ser el tema más importante. Y ojo, que el tema de hoy incluye científicos contemporáneos que corroboran la presencia de seres alienígenas en nuestro planeta. Vamos a partir con un grande entre los grandes, que nos ha dado tema, que ha sido materia de programas completos a lo largo de los años de Así Somos, como es el considerado Nostradamus de Argentina o de Sudamérica, Benjamín Solari Parravicini, escritor, pintor, escultor, ahí lo estamos viendo, y que él tempranamente descubrió... Este hombre, nacido en el año 1898, falleció en el 74, anunció una cantidad de hechos que tuvieron una efectiva y dramática repercusión en la humanidad. Ahora, él tiene una gracia. Por ejemplo, a diferencia de Nostradamus, que dada su época, él tenía la obligación de escribir en clave, no vaya a ser que la Iglesia en aquel momento lo hubiera considerado brujo y lo hubiera metido a la hoguera. Este hombre, que vive, obviamente, recién en el siglo pasado, tiene la posibilidad de, incluso siendo un artista gráfico, de cada profecía que él anunció, acompañarla de un dibujo que recalca, que subraya lo que él afirmaba de lo que tendría que suceder en algún futuro cercano, mediano o lejano. Pues bien, hoy día vamos a ver qué habló de las tantas veces que se refirió al tema extraterrestre Benjamín Solari Parravicini. Vamos a hablar de uno de los primeros aciertos que él hace. Esto es del año 1940. Incluso, para que tú entiendas, mucho antes de que se comenzara la boda extraterrestre, que partió en el año 47 en adelante, después de finalizar la Segunda Guerra Mundial y con la caída de este ovni en Nuevo México, ¿cierto? En Roswell. Bueno, la primera que vamos a revisar de él es el dicho con que inicia una seguidilla de anuncio respecto a un inminente contacto entre nuestra inteligencia y otros que vienen de allá afuera. Dice así. Atención. Ante las constantes... Eso es lo que está escrito ahí. Te lo leo. Ante las constantes visitas de navieros extraterrestres, la ciencia negará, luego dudará y por fin dirá verdad es. Y nuestra sapiencia ha quedado atrás. Siglos nos vigilan y contemplan. Lo que está diciendo es que en realidad ellos han estado acá desde hace mucho tiempo. No han estado vigilando y la ciencia o la parte más escéptica, más rigurosa en materias, tecnológicas, si valga la redundancia científica, han dicho que no hay pruebas contundentes y que esto puede ser una locura colectiva y sin embargo él dice que ante la negación después vendrá la duda. Eso te iba a decir. Y después una aceptación así pero irrefutable de parte de la comunidad científica. Es lo que te iba a decir que al final vaticina efectivamente el comportamiento de la humanidad frente a estos hechos que es de negación, de duda y que terminaremos afirmando como otros muchos dicen el 2020 van a estar en nosotros con lo cual terminaremos afirmando el hecho pero efectivamente... Yo creo que ya afirmaron cuando vimos el Ouma-Uma que ellos en el fondo reconocen que es una nave extraterrestre y que sería el primer OVNI por primera vez aceptado. Entonces parecía una aceptación que ya está comenzando a ocurrir. Claro. Excelente. Lo que demuestra es que estamos a corto del contacto. Yo me acuerdo lo que dijo la otra vez Sixto Paz de que estábamos en una cuarentena cósmica y que ahora se acababa y ahí volvían a aparecer porque al parecer antes era como normal para las antiguas civilizaciones tener contacto con los extraterrestres. Aparentemente sí. Nuestros ancestros estaban acostumbrados y les entregaron tecnología y todo lo que hemos hablado tantas veces y según lo que yo pienso después de esta cuarentena ellos se vuelven a ser presentes de esa misma forma. Exacto. Con un diálogo abierto así de manera directa digamos sin más vueltas. Ahora llama la atención y a raíz justamente de lo que dice Alfredo y también Eva para que tú te estés más en contacto digamos con este tema el Oumuamua sería la primera nave claramente extraterrestre que tendría algún tipo de vida alguna cosa como más específica y que reconocieron algunos científicos. O todos los científicos. De Jard, para el menos. Exactamente. Dos científicos de Jard. Exacto. Lo que llama la atención y por eso es que tomo lo que dice Alfredo porque tiene características que uno ha visto en el cine. O sea, a mí me recuerda mucho la nave que se plantea en Alien el octavo pasajero del año 78 79 79, gracias. Estilo naturalista. Tiene un estilo naturalista más bien orgánico con características bien particulares y esto me lleva a pensar y a reflexionar que probablemente desde la perspectiva del cine hay algún tipo de antecedentes que se condicen con estas realidades porque llama mucho la atención que el cine se ha debilitado delante tanto o copie ¿a dónde copia? Hay un procedente que dice que sabe. un detalle respecto a lo que dice Jaime ¿por qué aceptaron estos científicos de Harvard que esto podía ser una nave extraterrestre? Porque pensaban que era un meteorito porque así se ve a distancia como que fuera una ruta pero que no va en la órbita que debería ir sino que tiene movimientos que son claramente de alguien que lo está piloteando. Y había señales además. A mí me pasa ustedes saben que yo no estoy muy metida en esto además me considero bastante escéptica al respecto incluso pero me pasa que me llama la atención con todo lo que conversan si efectivamente en la antigüedad estaban tan acostumbrados como dice la Carla como el tema que hablamos en la Biblia la otra vez por ejemplo a tener tanto contacto con seres extraterrestres con vidas de otros mundos ¿en qué minuto eso se corta para que hoy día haya gente como yo tan escéptica que diga porque si estaban tan acostumbrados ¿qué pasó después? ¿en qué minuto se alejan ellos? nosotros nos ponemos una venda a los ojos y decidimos no querer nunca más ¿qué pasa? yo creo que da la mano el poder de la información de darse cuenta de darse cuenta no porque finalmente lo hablábamos la semana pasada o la semana anterior cuando cae Roswell el 47 posteriormente los siguientes años distintos adelantos el velcro la fibra óptica y ya hay procesos explícitos de ocultamiento respecto a la información y esa información necesaria ocultarla yo recuerdo que la semana pasada hablamos de eso también con nuestro invitado que dijo que había un proceso en la humanidad que era igual que el desarrollo del ser humano individual que primero éramos como bebés después éramos como niños adolescentes, adultos en términos de nuestra conciencia y nuestra evolución entonces cuando éramos como bebés en nuestra evolución interior conciencia y espiritualidad ellos estaban acá acompañándonos igual como una mamá acompaña a su guagua y cuando ya estamos ahora en una etapa como de adolescencia en términos de evolución nos dejaron solos y después volverían cuando ya estuviéramos maduros como para poder entender todo esto esto no es lo único que habla Benjamín Solari Parravicini durante esa misma época él tiene otra profecía con su respectivo dibujo que dice así atención aparecerán volando las alturas círculos de luces trayendo seres extraños de otros planetas más claro no puede ser claro si serán los que vinieron a poblar la tierra se dirá y se dirá bien o sea estuvieron antes para eso si los que se llamarán ángeles en el antiguo testamento o la voz de Jehová será y de nuevo se les verá y se les verá y se les escuchará aquí lo que acaba de hacer y donde aparece hacer un pequeño dibujo no puede ser más clarito o sea que son las menciones como el tema que hicimos otra vez si ciertas menciones de pasajes bíblicos finalmente más que ángeles y todo están asociadas a seres extraterrestres y que si en algún momento tuvieron vínculos con antiguas civilizaciones si es que nos ayudaron y aquí lo que está diciendo ellos estuvieron acá ya nos ayudaron aparece en el libro famoso como la biblia y ahora vuelven y la gente va a tener que reconocer eran estos mismos de antes ¿sabéis qué? yo es que me parece súper interesante la pregunta que hacía y con todo respeto querido Alfredo, Carla no estoy de acuerdo ni siquiera con Sexto Paz porque porque yo creo que no tiene que ver con a ver me parece que su analogía es bien correcta en relación a cómo ha ido generándose suena bien no y creo que es correcta como se va desarrollando la humanidad digamos en cuanto a infancia adolescencia etc pero yo creo que aquí hay un tema mucho más complejo y mucho más mundano y humano yo creo que el establecer la religión católica fundamentalmente y judeo cristiana hace perder la concepción de algo más científico o más relacionado o vinculado con la naturaleza las antiguas civilizaciones tenían una convicción de que por último si creían en dioses o veían a los extraterrestres como dioses tenían que ver con la naturaleza con ciclos de la naturaleza con los astros con la naturaleza si era pleno exactamente en cambio la religión católica y la religión judeo cristiana que viene del judaísmo le gusta o no le gusta a los católicos lo que plantea es en definitiva esta idea de un solo dios con otros tipos de cosmovisiones y esas cosmovisiones generaron dinámicas políticas y al meterse en las dinámicas políticas esta insisto una opinión muy personal se deforma la creencia es que es innegable entonces empezá ya a desdibujar al extraterrestre lo que en algún minuto estuvo tan claro empieza a volverse más tenue claro entonces cree en Dios no cree ahí en los extraterrestres bueno de hecho en los ángeles de hecho es tan cierto lo que está diciendo Jaime para que ustedes entiendan que a mí que me ha tocado ir a varios congresos aquí y en otros países hay representantes del mundo católico para que ustedes entiendan de que ellos no aceptan nada que esté fuera de su marco y ante las evidencias extraterrestres están los que derechamente no creen pero los que sí creen como me da la impresión como tienen que más o menos moverse del molde que ellos ya tienen dentro de su cabeza han logrado considerar pero determinísticamente porque nada se puede descartar pero para ellos es así de que los extraterrestres serían demonios serían una forma de engaño de parte de los demonios porque solo está Dios solo está el diablo y los demonios y parte de su engaño lo han tratado pero lo que dice Parravicini en esta última profecía es que si esto es así el fin de las religiones como las conocemos porque no necesariamente así era es que no lo sabemos capaz que si es que uno aceptara lo que dijera él iría para eso claro que buen punto retomo lo primero que dice Benjamín Soler de Parravicini la ciencia del primera profecía la ciencia negará luego dudará dudará y por fin dirá verdad es atención con la siguiente noticia esto ocurrió hace no más de 10 días dice así para que usted vaya entendiendo cómo está la mano ya hablamos de los dos científicos de Harvard atención con lo siguiente profesor de la prestigiosa agrego yo universidad de Oxford en Inglaterra asegura que los extraterrestres se están reproduciendo con humanos así de boca el carro como suena ahora esto no es que se lo un día se le ocurrió él viene estudiando desde principios del nuevo siglo y él ha llegado a una serie de conclusiones bastante bastante pragmáticas y según él irrefutable respecto a que esto viene sucediendo él es el doctor John Haichi profesor coreano cierto de Oxford y qué es lo que pasa él dice que están acá hace un buen rato dicen que gran parte del cambio climático es una generación de adaptación para las nuevas razas que están creando en la hibridación que ellos están haciendo con nosotros vale decir nuestro planeta no tiene exactamente las condiciones de los que ellos viven en su planeta de origen entonces el cambio del climático podría parecerse a ellos o lo están utilizando para exterminar personas es parte de lo que él dice también y qué es lo que están haciendo desde hace mucho tiempo y ya entre nosotros secuestrando personas sobre todo mujeres en las bases las tienen para generar digamos una raza híbrida mezclada con su ADN y el nuestro y que ellos serían los nuevos pobladores y claramente gobernantes y rulers de la tierra pero perdóname siempre hemos hablado acá incluso el otro día hablamos con Sisto Paz que sabíamos si los que iban a llegar eran buenos o eran malos porque se tardaban tanto en llegar si nos estaban observando si eran razas claro si eran razas de extraterrestres buenos o malos a mí me parece ya de entrada ser súper soberbio armar un cambio climático que perjudica a la humanidad que perjudica al ecosistema para que ellos se sientan súper cómodos entre nosotros ya a mí por lo pronto no me parece que estén entrando con pie derecho ¿qué quieres que te digan? pero a mí tampoco pero está en nuestra misma naturaleza cuando Estados Unidos se queda en Irak y cambia todo y hace un montón de cambios para estar cómodos ellos es lo mismo o sea bueno pero no es bueno pero que ellos sean malos no significa que claro que sea de la mano de lo mismo de cualquier raza que quiera instalarse un lugar y poner sus propias condiciones a mí mal me parece existe maldad maldad sería que de repente desaparezcamos todos así como el chasquido de Thanos y ellos pueblen la tierra pero maldad sería que destruya los hielos antárticos maldad es que destruya los bosques con incendios maldad es que es lo que está pasando además eso está pasando claro a mí lo que me llama la atención de esta noticia que leíste tú Salfa claramente la diferencia ojo los científicos que creen extraterrestre no creen que sea nada bueno en otros congresos que he ido separan científicos adelante científicos así pero tomo y lomo no es como el que terminó la carrera y desde chico era medio loquillo con estos temas no gente que ha hecho aporte al área y que dicen bueno me invitaron y sí por ahí he escrito algunas cosas al respecto y todos tienen un tema de cuidado con esto o sea lo consideran una amenaza a mí lo que me llama la atención de la noticia que recién tú leíste es que la profecía del chico Javier que la vas a ver después me imagino la vamos a ver acá no habla solamente de la venida de ellos sino que también habla de una mezcla de extraterrestres con seres humanos y que comenzaría a poblarse la tierra y a repoblarse con estas razas híbridas yo hago una pregunta esa mezcla ya no pasó porque nosotros tenemos dentro de la teoría de evolución hay un eslabón perdido de un minuto a otro está el mono hiriendo hay un vacío y de repente aparece el homo sapiens que te dice que no somos nosotros mismos una mezcla ya de ciertas razas ya buen punto te explico según esa teoría lo que expone es que en realidad ellos hicieron una mezcla de su ADN con nosotros pero para generar una raza servil para sus fines de mano de obra lo que dicen ahora es una raza de mixtura para que ellos se vengan a instalar lo otro era hicieron como un grupo esclavista lo dejaron hecho y se fueron esto ya vendrían a vivir Benjamín Solare Barricino todavía estamos recién con el primer profeta habló en repetidas ocasiones respecto al tema unfológico a veces para él decía que era tan claro que no tengo nada que anunciar simplemente decía cosas como la siguiente atención imágenes que él veía del futuro atención que esto amerita analizarlo lo que está escrito ahí simplemente dice platos voladores en el mundo no dice nada más que eso siendo que él es bien poco abstracto en general para los dibujos la verdad es que este es algo claro pueden ser oleadas avistamientos ¿cierto? visto desde el cielo círculos de cosecha claro los de los aeropuertos también por ejemplo yo lo que veo ahí o lo que yo tengo la sensación que hay ahí un útero un útero que está siendo fecundado yo veo un útero también un útero y las cositas de al lado son como espermatozoides que están fecundando el útero sí, yo también veo eso y en ese aspecto me da la sensación de que tiene que ver justamente con la hibridación de la que está hablando para la vichina la mezcla genética exactamente ahora a mí hay algo que me llama la atención y que la Carla lo ha mencionado muchas veces acá el tema de las razas que tú también le mencionabas Juan Andrés de que no serían todos tan buenos Sixto Paz habló de 60 y tantas razas sí y de algunas no tan buenas a ver pero también Sixto Paz más allá de que yo creo que fue benévolo con nosotros al decir que estamos en la adolescencia a mí me da la sensación de que con todo respeto la peor raza por lo menos hasta ahora somos nosotros que destruimos el medio ambiente o sea destruimos donde vivimos bueno pero es que esto cambia toda la teoría porque por lo que estamos viendo y conversando acá al parecer son ellos que nos visitarían están generando un clima propicio para que ellos puedan venir a instalarse por lo cual nosotros no somos ni tan malos y ellos al parecer tampoco son ni tan buenos exactamente les cuento algo fíjate que hay muchos escritos de personas que han logrado hacer contacto con esta raza y han llegado a unas conclusiones bastante complejas y es que ellos supongo pensaron que era buena idea pero nosotros somos muy parecidos a ellos porque en estos escritos dicen ellos nos dieron su mente uff y me acuerdo parte de la frase decía una mente que es barroca que es a la mitad así como piensa una cosa y que tiende a generar cárceles en los individuos que la cortan es cierto nosotros somos vivimos de los urnos y todos los demás claro somos enrollados al parecer aquellos que tuvieron que ver con nosotros tienen esa naturaleza por eso los antiguos dioses tantos griegos y todo son mañosos se mezclan sexualmente con las mujeres pero son envidiosos hoy día se dan con la pata izquierda la conmovisión es mucho más humana sí o sea nosotros somos realmente al final éramos como se dice de lo que está en la biblia imagina y sepejanza exactamente bueno y el dios judeo cristiano un dios castigador es bien humano también era picado picota y todo el cuento pero ahí está también lo que decía la Carla las razas y las razas buenas y las razas malas o sea también hay un cuento como de es que yo siento que hay razas que nos intentan controlar y separar de nuestra parte más buena divina ahora ellos llevan al mejor trabajo y otras que creen que claro hoy en día así está el mundo y otras que quieren velar por nuestra expansión de conciencia y esas serían por ejemplo las que decía la otra vez Sixto Paz que vendrían solamente si nosotros generamos una nueva guerra y empezamos con armas nucleares y si no no porque estaríamos pro paz mira todo eso lo tenemos así punto por punto continuamos con Benjamín Solari Parravicini porque esto es algo que hemos estado viviendo en la actualidad que tiene que ver con un sinnúmero de avistamientos en todas partes del mundo como es el siguiente dibujo por supuesto con su respectiva profecía de su puño y letra que dice así con ese dibujo que ustedes pueden ver ahí que siempre cuando tocaba el tema en chatarrette era bastante más críptico en el dibujo que con los otros temas lo que dice ahí es los navegantes aéreos se encontrarán en las alturas y se saludarán ya mira Carla están hablando así como que entre ellos o sea razas que no son la misma se saludan ellos hallarán a los seres cósmicos los navegantes aéreos se encontrarán ah no espérate no perdón estamos hablando de pilotos o sea piloto nuestro piloto del caso olivor todo lo demás claro entonces los navegantes aéreos los pilotos si era más fácil se encontrarán en las alturas y se saludarán entre ellos como comunicaciones oye viste lo que viste sí pasó por mi lado la torre de control ellos hallarán a los seres cómicos o sea mira lo que está diciendo que las primeras confirmaciones vienen precisamente de las bitácoras y de los encuentros y experiencias directas de los pilotos de los aviones de los pilotos yo creo perdóname porque hemos conversado acá que muchas veces los pilotos dejan pasar esto igual que la torre de control pero no tienen que presentar un informe lo tienen un poco normalizado también me imagino que para que llegue a oídos nuestros para que sea un evento bastante especial o peculiar que rompa el esquema de lo que están acostumbrados a ver para que nos enteremos el público en general porque si no me parece que va a seguir estando en esa nebulosa de entre la torre de control y el piloto entre los que va a estar un papel etcétera pero se han filtrado audio recordémoslo de ahí claro pero nadie ningún piloto se ha levantado a decir oye quiero contar que anoche mientras iba volando tuve un encuentro cercano del cuarto tipo no han hecho un comunicado de prensa formal y tampoco ninguno lo reconoce uno te lo puede reconocer a ti en una conversación casual pero si tú nosotros si estás un piloto acá pero lo que dice la Eva tiene razón 10 veces un avistamiento no lo va a reconocer en el aeropuerto de Lima sí genera claro en Madrid también claro lo que dice la Eva yo creo que aquí lo que está pasando es que tan preparada de verdad está la humanidad porque finalmente nosotros estamos hablando de élites que manejan el tema de los cielos de élites científicas etcétera etcétera pero que tan preparada está la humanidad para un fenómeno de ser real todo esto que tan preparado está para que aparezca de verdad una nave y se bajen estos señores que además no sabemos cómo son nosotros creemos que son antrofomorfos pero de verdad no tenemos idea es verdad que tan preparado súmale lo que pasó en la campaña de Hillary Clinton cuando ella dentro de su promesa de campaña dijo sabes que yo voy a contar la verdad el fenómeno ovni antes de que se fuera la elección apareció Butch Padre en una de las que creo que falleció en una de las de las campañas de la promesa de la campaña dijo si les decimos la verdad el fenómeno extraterrestre ninguno de ustedes está preparado entonces finalmente es lo que dice Jaime más allá de lo que podamos haber visto en el cine más allá de los videos que podamos ver en este mismo programa más allá de cualquier cosa creo que nadie está preparado para ver un personaje o a un ser del cual escapa de cualquier raciocinio que nosotros podamos ver es que de más que no porque además nosotros hemos logrado establecer una vinculación con los seres extraterrestres aparentemente como antropomorfa como que la leemos desde la humanidad no sabemos cómo es somos el único punto de referencia el chino es el topazo para que ustedes entiendan las profecías que hemos visto hasta ahora podríamos hasta cierto punto decir son las que ya se han cumplido reconocimientos del área científica pilotos que ven digamos y que dan cuenta cierto en medio masivo de comunicación de que si hay cosas raras en el cielo ok en realidad más todas las fotografías videos digamos y la cantidad de informes que como siempre hemos dicho el fenómeno es real o sea ya no es cosa de creer o no creer los ovnis claro es obvio que hay cosas extrañas hay que si son fenómenos atmosféricos tipos de animales luminosos que no conocemos seres de otro planeta nosotros del futuro y otro cuento pero que hay ovnis si claro o sea objetos voladores no identificados claro no no hasta lo que no han hecho saber no parece nada construir la tierra estos dos estas dos profecías que vienen son las que están por cumplirse ya esto necesito que ustedes las recuerden porque cuando pasemos a los otros profetas ten en cuenta que coinciden en varias cosas fíjate a ver ya hay uno a propósito ya que hemos citado nuestro amigo Sictopaz esto que fue hecho muchas décadas antes tiene que ver con un tema de Sictopaz siendo que ellos no tienen ningún punto común ni siquiera se conocían cuando estaban metidos en estos temas ellos dos ellos dos para nada atención con lo siguiente primera profecía por cumplirse de Benjamín Solario Parravicini ya dice ahí dos seres astronauticos llegarán a Rusia dos seres astronauticos llegarán a Norteamérica llegarán seres espaciales al mundo se les verá y se dirá dos puntos son los que llegaron a poblar en el ayer el mundo o sea confirma ya atención dos cosas confirma de que los que están por presentarse son los que ya estuvieron son los que ya estuvieron y aquí dice que van a llegar a Rusia y a Estados Unidos no serán pleiadianos nórdicos que eso además perdóname manejan perfectamente cuáles son las potencias de nuestro planeta no es como oye vamos a llegar la repartija está más o menos clara para cualquiera está más o menos clara sí ya atención porque aquí viene la parte que involucra a nuestro amigo Sixto Paz la otra profecía de algo que está por cumplirse dice de la siguiente manera atención este dibujo ahí bien más caótico que en realidad otras veces lo hemos analizado hoy día es un poco más complicado dice ahí siempre de su puño y letra los mares serán invadidos por los seres de otros mundos que llegarán en sus barquillas anfibias claramente y luego llevarán de la tierra para Ganímedes los seres con los que se contacta es la luna más grande de Júpiter que es Ganímedes o sea está mencionado aquí antes de que jamás alguien volviera años después a mencionar obviamente ese planeta como punto de encuentro y contacto y su gemelo Europa porque es el nombre de otra luna de Júpiter Europa luego dice algas allá claro algas allá se precisa como alimentación las algas carecen de grandes mares llegarán que se entiende en esta última parte que nos enseñan o les interesa el mar por el la riqueza vegetal alimenticia las algas que hay en otro planeta cosa que nosotros nunca le hemos explotado debidamente o sea pero que sabemos que es muy nutritivo tremendamente son incluso fuentes de proteína absolutamente el plán las algas el plán ¿cómo se llama? que seguramente usted que la debe haber probado esta planta que la gente para hacer dieta o que dejar de comer que es un superalimento así hay spirulina la spirulina que se inflama claro y que para muchos ha sido el salvataje para personas que están muy alta en proteínas en procesos de inanición que no pueden volver a comer de golpe y con spirulina las fuentes de proteínas y vitaminas necesarias básicas no entendí muy bien acá lo que dicen en el fondo es que estas personas vendrán a la tierra para llevarse algas como forma de alimentación para ganímedes y Europa porque carecen de mares allá o sea en el fondo nos están mirando también como una forma de agarrar alimento de robarnos comía de robarnos comía mira en realidad dice dos cosas mira para que tú entiendas nosotros lo hemos llevado a cierto a la escritura digamos acá impresa pero él escribe ya junto con la pintura entonces él no pone comas ni puntos pero lo que dice ahí es que vienen de ganímedes estos que menciono acá y Europa ¿cierto? que también está mencionado por Sixto Paz en sus primeros libros y en el libro ISOC Omni ISOC de la humanidad el primer libro que parte de un fenómeno que todo el mundo conoce hoy día como es JJ Benítez ¿ok? entonces dicen que entre otras cosas vienen hacia el mar porque ahí ellos encuentran una fuente de alimenticia grande que ellos no cuentan porque ellos no tienen mares no tienen mares no tienen agua en estado líquido ¿pero no dijo Sixto Paz que en Ganímedes había un tremendo mar que estaba congelado? congelado precisamente sí por ahí en que no no estaba sirviendo claro de hecho se dice que por lo menos la vida que nosotros conocemos es posible la vida es posible en este planeta precisamente porque hay agua en estado líquido algo que es relativamente raro en el cosmos nosotros tenemos agua en estado líquido porque estamos a una distancia precisa del sol un poco más allá es puro desierto un poco más allá es hielo etcétera es un dibujo bien bien caótico o sea yo creo que dado lo que ustedes están mencionando lo que estabas leyendo tú que después lo repasó como se llama la Eva de esta invasión de la luna de Ganímedes con la idea de llevarse alga no me da la sensación de que sea algo benévol lo que estamos si tú te fijas arriba hay un pequeño platillo volador arriba digamos del dibujo después son como nubes con rayos como con fuego y hay una situación muy caórica al lado la línea de arriba está el platillo luego viene la línea del mar y abajo pareciera que es lo que está lo vegetal yo lo veo como una situación agresiva fíjate yo lo veo como algo más agresivo y en ese sentido me parece que por lo menos hasta ahora los designios que plantea él son más bien caóticos más bien bélicos no me da la sensación de que sea algo como tan bueno es la verdad la verdad que lo que tú dices sí aquí nos dicen así como hiceremos felices para siempre no quien dice eso es nuestro siguiente profeta sí evidente probablemente el más grande de todos de origen brasileño chico Javier que para nosotros ha tenido una importantísima relevancia en los temas de características ufológicas porque él siento que es un gran profeta la verdad es que yo nunca había leído de su puño y letra que hubiese dado una fecha precisa con respecto al tema que estamos llevando y que tiene que ver con el contacto extraterrestre Francisco Cándido Javier habla de que la humanidad enfrentaría un encuentro que es inevitable y cuando digo enfrentar no me refiero a una actitud belicosa sino simplemente a que va a tener que hacerse cargo de un choque cultural o sea digámoslo esto no es como que venga un sueco a vivir a tu casa estamos hablando de seres de otro planeta en donde probablemente uno más o menos le queda más que agachar el moño y va a escuchar que hablar absolutamente entonces ¿qué es lo que pasa? él este hombre estamos viendo en pantalla que generó una infinitud de psicografías vale decir escribir canalizando personajes famosos literatos artistas fallecidos que escribió pero centenares de libros además de que también generó psicofonías él también hizo curaciones milagrosas la dividencia y también materialización de objetos a ese punto llegó este hombre la verdad es que él en el año 1986 dentro de sus infinitas profecías todas cumplidas y todas que hasta el día de hoy no dejan de sorprender se manda una que es muy particular porque es demasiado precisa con días fechas meses y años a ver y que tiene que ver con la llegada o por lo menos con el primer gran manifiesto que nadie después de eso podría decir los extraterrestres no existen o lo que sea que son y que de ahí en adelante hay un contacto que se va haciendo cada vez más naturalizado en palabras en el escrito de Chico Javier lo que él dijo es lo siguiente nosotros vamos a avisar 15 días antes antes que lleguemos a esta fecha a ver si es que pasa realmente sería la única vez que se hubiese equivocado este gran vidente él dijo así nuestro señor concedió un plazo de 50 años a comenzar el 20 de julio de 1969 aquí no hay subtítulo no hay aproximado y terminando en julio del 2019 por si o sea por si es que uno no hiciera bien la matemática te lo entrega ahora con la finalidad de colaborar para que entremos en la comunidad planetaria como mundo más regenerado bueno esto tiene que ver acuérdense que el 20 de julio de 1969 Neil Armstrong se convierte en el primer hombre en llegar a la luna cosa que yo creo siempre se me han entendido yo creo que eso ocurrió ahora que lo hayan podido televisar así en vivo en directo de la luna o sea yo insisto que hasta el año 2018 2017 hasta transmitir un mundial de fútbol se corta la señal y otro ahí transmitiendo sin delay desde la luna así te pasa a mi me suena esto bien coherente con lo que ha dicho Ayuna acá de que a lo mejor en esa fecha se cierra cierto tipo de ciclo que capaz que sea esta famosa cuarentena cósmica acuerda que está el eclipse también y los eclipses tienen mucho que ver con los extraterrestres una forma de comunicación también y señales también que dan a través de la figura que forman los eclipses la energía y ahí comienza yo creo a abrirse un nuevo ciclo donde puede comenzar ya el contacto no sé si el contacto va a ser ese día tal cual así como aquel adelante parte algo a eso me refiero pero él lo que decía Alejandro lo que está diciendo no es respecto a un contacto o sea que va a haber un contacto sí pero nos está diciendo Chivo Javier que vamos a ser parte de una comunidad planetaria a la cual no pertenecemos que pareciera que hubiese una asamblea con un representante de cada planeta y la tierra no tiene representante y nunca ha participado de esta comunidad planetaria que posiblemente tenga alguna política como la de Star Wars o como lo interna verde no sé me parece que va como por ahí que vamos a ser parte de un organismo de cual nunca ha participado de hecho hay una perdón en mi ignorancia pero de verdad que no lo entiendo cuando dice que entremos en una comunidad planetaria como un mundo más regenerado que quiere decir regenerado no lo entiendo de hecho esto está citado en la Biblia está en el libro Apocalipsis de San Juan ¿cierto? en el libro de Revelaciones y cuando estuvo Sixto Paz también lo mencionaba porque a varias personas que han hecho contacto con los seres ganimés se les ha mostrado eso que existen hay como un consejo se supone de 24 sabios y que ellos vienen de distintos planetas o sea lo estoy hablando así de un buen chileno de golpe y raja bien facilito bien facilito o sea digamos aquí me estoy saltando tratar de probar esto de donde viene lo estamos tirando así de golpe nomás partamos de que ya creemos y de ahí para arriba de que hay una comunidad de sabios que son 24 y que rigen una enorme agrupación de planetas el planeta tierra está dentro de esta circunvalación pero obviamente nosotros no somos invitados a participar porque no hay que no hay ningún sabio claro estamos no claramente de hecho no lo hay o más bien dicho si es que hubiese un sabio es una excepción a como somos nosotros no nos representa él sería la única persona digna de ser llevado pero nosotros no tenemos nada que hacer ahí entonces ahí es cuando se habla que claramente seríamos invitados si es que desde el año 1969 cierto pero en julio del 69 hasta ahora nos hemos portado bien con los asuntos bélicos y de autodestrucción y aquí estaba el problema porque si yo empiezo a sumar o sea lo hemos hecho pésimos porque han habido más guerras que nunca sin embargo no se queda solo con esta profecía para lo cual nosotros como programa vamos a estar anunciando de antes quedan 10 días quedan 7 días porque hay un video que para cerrar donde esto lo deja más claro y contesta algunas dudas que recién planteaba Lama ahora escuchamos desde las palabras chicos Javier como complementa esta idea de que el 20 de julio de este año podría haber algún evento de reconocimiento masivo de la existencia extraterrestre con sus respectivas tecnologías y naves atención entonces tenemos quien sabe la posibilidad de entrar en contacto con otras comunidades de nuestra galaxia entonces vamos definitivamente encerrar que estaba comentando chicos Javier y creo que va de la mano también de lo que habló un rato porque a mi me da la sensación de que cuando se habla de un regenerarse el regenerarse es reconstruirse no es evolucionar claro es evolucionar es que tú algo que está destruido se vuelve a nacer y justamente lo que está diciendo Alfredo me parece re interesante porque creo que como la profecía maya del 2012 esta cuestión de se va a destruir la tierra cuando finalmente era un cambio de cosmovisión la sensación que yo tengo y aquí puedo estar súper equivocado y quizás ojalá la gente que nos está viendo pueda también ahí meterse en este cuento creo que le está hablando de un nuevo cambio de cosmovisión es como cambiemos la visión en la que hemos vivido hasta ahora para efectivamente pertenecer a mundos más evolucionados donde la gaya no está destruyendo su planeta no está destruyendo su mundo etcétera uniendo a lo que tú dices perdón Carla uniendo a lo que tú dices y a lo que dice Lama me da la sensación que cuando habla de regenerarse de que tenemos que regenerarnos que es una palabra que me parece como un poco un poco soberbia incluso por parte de él me da la sensación de que como que estuviésemos en prueba como que venimos de la segunda guerra mundial el periodo no olvidemos que parte en el año 69 después vino Vietnam el golpe de México lo que él está esperando es que nos regeneremos que aprendamos a soltar las bombas nucleares a enterrar el hacha de guerra y que cuando él ve ellos vean parece que repetimos de curso en todo caso si yo creo que cuando estamos cuando estemos regenerados entonces estaremos preparados para que exactamente eso es lo que yo creo este encuentro con estos por eso un cambio de cosmovisión creo yo un cambio de cosmovisión por eso es que me llamó la atención la palabra regenerado es probable absolutamente ahora y seguimos y seguimos por supuesto aquí en así somos estamos revisando profecías que vaticinaron la llegada de seres de otros mundos a la tierra y que además estaríamos a puertas de que esto ocurriera porque incluso una de chicos Javier que revisamos antes de ir a comerciales decía que ahora sería en julio del 2019 exactamente 19 eso es lo que hay que descifrar a ver nosotros le hemos preguntado a Alejandro por ejemplo que es metido en tema y que bueno sus aciertos son indesmentibles y él dice que según lo que le indican los números no lo ve tanto como que no sé que ese día va a ver así como que el cielo se va a oscurecer así con naves gigantes como el día de la independencia para bien o para mal sino como que comienza un proceso que termina culminando el 2022 exactamente exacto y donde que ahora lo que si decía antes Solario Barravicini era respecto de que de a poco había una negación después una duda después un reconocimiento de la comunidad científica y en este año hemos escuchado dos declaraciones de científicos de Tomo y Lomo que uno dice bueno eso no es un meteorito una nave extraterrestre y el otro está diciendo ojo que los extraterrestres están acá y están haciendo razas híbridas con nosotros o sea así de golpe pero ahí me llama la atención el segundo científico que no es que lo pongo en duda al de la universidad de Oxford este doctor científico coreano pero en qué se basa para entender desde dónde podría o sea qué característica podría haber sido o se podría dar en algún híbrido es como que uno dijera ¿Messi es un híbrido? ¿por qué es un extraterrestre? no exactamente él no deja claro si es que esos híbridos conviven entre nosotros pero sí que están haciendo muchas veces un ejército de una palabra megabélica están haciendo una camada que ya llevarían muchos de personas que son pero ya deberían estar entonces pero como te digo no sé si no sé si están acá o sea los hacen pero están probablemente con ellos todavía no los han venido a dejar acá entonces sí tienen que llevar humanos para hacerlos porque son híbridos pero claro pero los toman y los devuelven sí pues dicen que hay bases abajo del mar donde llevan a seres humanos y los tienen ahí todavía los han cerrado casi un Sodome Gomorra lo que están diciendo que hay humanos que tienen relaciones o de la forma que lo hacen con extraterrestres y aparecen esta nueva raza que serían híbridos que se están armando para llegar a la tierra pero mira pero te cuento un hecho empírico pero mira Eva esto para que tú tengas un hecho empírico aproximadamente en el año 1981-82 el jefe de carrera del área de psicología de la Universidad de Harvard imagínate así capo super él como todos los años cierto decide preparar un nuevo informe con el que una vez más será premiado porque descubrió algún nuevo tipo de psicopatología de tal naturaleza y todo lo demás y hay algo que le llama la atención que porque hay tanta gente que dice que los secuestraron los extraterrestres que hicieron experimentos con él y que las mujeres en sus óvulos pusieron un esperma ajeno y que sacaron un bebé de ella se lo mostraron y ellas la regresan y después el bebé lo siguen cuidando los extraterrestres entonces él dice voy a hacer un informe y ese libro está editado ¿cierto? que donde toma varios casos que están en el libro pero lo hace muchos más para ¿qué nombre le voy a poner a este nuevo tipo de psicosis colectiva que hay? así que la gente ¿por qué cree que a través de lo están llegando? ridículo es él entonces voy a ver de dónde viene esta patología de la mente cuento corto él termina las conclusiones él dice ¿saben qué? van a disculpar pero mis conclusiones digamos es que esto no es un invento esto está pasando y es verdad bueno, él lo echaron pero este jefe de carrera finalmente su conclusión es yo lo único que puedo decir es que esto no es un invento esto está sucediendo bueno, que llenes de películas han sido inspirados justamente en lo que tú estás contando hay un documental en Netflix que es el de Romanek donde él mismo habla que tiene hija y muestra una fotografía de esta supuesta hija extraterrestre que lo viene a visitar en algunas ocasiones ¿perdón? ¿dónde es eso? un documental un documental el de Romanek el caso Romanek en Netflix hay un par de casos chilenos similares también bueno, es un tema que podríamos tocarlo en otra oportunidad ahora hemos visto grandes videntes psíquicos agoreros vamos a pasar a la primera mujer toma considerada ojo no cualquiera ella es la heredera la sucesora de Nostradamus estamos viendo estamos hablando de una mujer que vivió a fines del siglo XV comienzos del siglo XVI nos la ponemos a huevo ella es ella es la madre Chipton Úrsula Chipton pues bien ella entre otras cosas precisó sin que le temblara la mano el ascenso de la reina Isabel al trono de Inglaterra la pesta en Londres en 1665 la llegada de internet y las formas de comunicación estamos hablando a fines del siglo XV ella lo dijo todo con pelo y señal sin embargo ya en la última etapa de su vida ella comienza a centrarse en algo que a ella le parece que es lo más importante y que tiene que ver con posibles guerras a escala global mundial después de la primera y la segunda que estarían obviamente por venir sino que tiene que ver con contacto con seres de otro mundo estamos hablando de una persona tremendamente religiosa y sin embargo ella como que estos temas deberán un poco rehuirle o verlo que arriesgada porque podría haber sido ella podría haber sido cuestionada como bruja en el siglo XV siglo XVI estamos hablando así de la hoguera mujer claro viendo inteligente era lo que dice la Eva de hecho ella funcionaba de cierta manera clandestina era una revolucionaria claro ella tenía una vida así como casi ermitaña se escondía en cuevas y entregaba esto sin embargo muchos solicitaban gente de poder de la época respecto a sus predicciones la primera predicción que vamos a recibir de ella es la más importante en realidad del año 1641 y ella anuncia lo siguiente vean cuánto se parecen o se distancian con las profecías que hemos visto anteriormente dice así la madre Chipton afirma lo siguiente una serpiente plateada se verá y arrojará hombres de extraño semblante mezclándose con la nueva tierra mira estos extraños hombres aclararán las mentes del hombre futuro estos se mezclarán y mostrarán cómo vivir no o sea imagínate estamos hablando de algo de 1600 o sea que imagínate el inconsciente colectivo lo que alcanzaba ni siquiera para hablar de ciencia ficción que ciencia nadie está pensando en ser otro planeta y ella está hablando de estos foráneos que vienen lejos de nuestro marco planetario y que vienen con esta forma de serpientes que son al igual como ha sido descrito en las antiguas civilizaciones donde la serpiente está es como una figura permanente incluso en la biblia yo con esto me pongo a pensar en lo que dijiste tú al principio del programa y que es muy verdad nosotros somos presos de nuestra mente y justo ella dice que mejorarán nuestras mentes será que a través de ello y con esta mezcla nosotros nos vamos a superar en cuanto a nuestras limitaciones a esa neurosis a todo lo que es la psicopatología que tenemos el nerviosismo la angustia parece que para allá va la cosa sí porque a mí no me habla de una mente como intelectualmente hablando no me habla de abrir la mente como de abrirse a la espiritualidad de sanarnos de sanar el espíritu es que si esa es nuestra enfermedad nos desconectamos de eso nos enfermamos nos dormimos señor director es posible poner de nuevo la gráfica porque quiero ver si podemos analizarla porque creo que hay ciertas simbologías que son importantes primero a ver yo personalmente pienso que las distintas culturas cuando hablan de serpiente la serpiente está asociada a la sabiduría está asociada a la inteligencia y a la posibilidad de cambiar de mutar porque cambian la piel de hecho se habla de que se mantiene tú puedes mantenerte joven por así decirlo exactamente eso por un lado el que sea plateada la plata dentro de lo que era la alquimia la plata es un material de energía de protección de transmutación y de protección de malas vibras o sea una serpiente plateada estoy yéndome a cosas muy concretas y podemos también compararlo con el el fuselaje de una también pero también puede ser una serpiente plateada algo que te dispara otras cosas yo creo que yo creo que aquí hay ella a ver las analogías que ella está haciendo son bien potentes y evidentemente están hablando y aquí vuelvo a lo que decían los otros personajes que hemos hablado yo siento que ella está diciendo abran la mente abran la cosmovisión o sea cambien la forma de ver el mundo despierten despierten yo creo que nos está diciendo van a llegar unos gallos aquí a pero dice dos cosas claras primero habla de la nueva tierra esa nueva tierra todavía no existe al menos porque si no ya estarían acá primero pero es que la nueva tierra puede ser otra cosmovisión y segundo cuando habla de al final que es lo que dice específicamente pero si no mostrarán cómo vivir yo no creo que tenga que ver y esto es por mi forma de pensar nomás con algo esotérico con abrir la mente y mucho más yo creo que nosotros no sabemos cómo vivir vivimos atado a un sistema económico vivimos atado a ciertas cosas que nos rigen actualmente que posiblemente no sean la manera adecuada para que el mundo funcione eso es trascender la conciencia perdón en el minuto que uno se desprende de eso al final del día lo que te queda es tú tu cabeza tu alma y tu espíritu exacto entonces al final lo que está un poco diciendo estamos diciendo acá los tres es que esa como te enseñará te abrirá la cabeza claro cambia la cosmovisión tú vas a saber vas a saber de astrofísica no no me refiero a eso digo que yo creo que va a cambiar las reglas de cómo está estamos diciendo lo mismo está de la mano con la conciencia es un cambio es un cambio de paradigma es un cambio de paradigma y yo creo que lo que están diciendo los tres profetas están planteando la idea de que en definitiva si llegan extraterrestres o no insisto esta es la volada mía los extraterrestres lo que van a permitir o lo que van a establecer es un cambio de paradigma y esa sería para mi gusto la nueva raza la raza que está de verdad con un cambio de paradigma que permite otra forma no estaba preparado ahora o sea a pesar de la gente que trabaja con nosotros que parecen extraterrestres no lo son entonces sería muy raro que estuvieran entre nosotros y mezclados de esta manera o no sabemos tenemos que prepararnos rápido porque va a llegar julio ahora fíjate que en esta profecía de la madre chiptel en 1641 repite dos conceptos en este solo párrafo y es la mezcla o sea parece confirmar el asunto de hibridación y ahora aquí no estoy citando ni al doctor en psicología o psiquiatría creo que era John Mack sino a este profesor coreano de la Universidad de Oxford en donde él o sea esto no es como digo no es algo que se le ocurrió la semana pasada él viene por años y ahora con unos papers que él presentó se atreve a decir Carvalo ojo porque los chatarrores están entre nosotros se están mezclando y por lo que logro entender su pará es como ojo así como esto no es bueno para nosotros es que eso me llama la atención claro y quizás la visión del cambio de paradigma es a ver atinen porque quizás estos gallos tampoco son tan buenos y si ustedes no atinan van a fregar igual van a fregar por todos lados claro fíjate que mira y yo lo vuelvo a repetir no mira de verdad pues si la gente a veces nos pregunta ¿qué es lo que yo creo? la verdad no sé lo que yo creo tengo tanta cuestión en la cabeza que en realidad nunca me han decidido por nada pero si les puedo decir que allá afuera donde están personas que 24 horas 7 días a la semana piensan esto y que tienen los respectivos los títulos académicos con profesiones que están vinculados desde la astronomía y ciertas áreas de la ciencia psicología etcétera etcétera todos ellos en su gran mayoría cuando yo soy mayoría me refiero que mucho más del 50% creen lo transmito como datos no son mis palabras ellos creen que este contacto de los atletas hacia nosotros no es muy bueno lo encuentran que es una invasión piensan que es una depredación ellos lo piensan ellos lo piensan lo científico lo científico desde su punto de vista lo transmito pongo un dato para la causa no son mis palabras pero siempre me he tocado con eso y me lo han explicado de arriba de abajo por todos lados entonces siempre tengo la sensación cuando hablamos de estos temas cuando está aquí por eso te digo porque tengo la sensación de que hay una suerte como de anhelo de que esto ocurra de que los que no los vemos somos ignorantes y de los que no somos capaces de ver que esta cuestión existe y que ahí se mezcla otra cosa es porque hay esta suerte de anhelo de recibir a esta gente que hasta los mismos eruditos en el tema dicen no te metas ahí no te metas ahí yo no sé como viene la mano es que eso es un típico reflejo del ser humano que le gusta que le vengan a hacer la pega los que esperan por distintas razones que no se entiendan no es una crítica los que esperan a Jesús y todo lo único que quieren es que venga alguien y le arregle la caga que tienen no que tú te hagas cargo sino que venga algo super poderoso y te diga mi hijito así se hacen las cosas ya yo hago caso eso es una condición humana pero viejo a ver los tres vaticinios que hemos visto tú lo puedes tomar como al pie de la letra diciendo ya así van a venir los extraterrestres pero también puede ser justamente lo que tú estás diciendo en alianza con el discurso científico es ustedes no abren la cabeza y no se dan cuenta que tienen que cambiar la cosmovisión o les va a quedar una embarrada o los van a invadir al final es como una invasión por ahí voy es un poco intimo pensar y decir oye van a llegar y vamos a convivir todos en nuestro planeta felices pero ojo pareciera que va a ser una depredación un poco más lenta y sin violencia poco a poco no van a hablar pero es solo una idea para que usted entienda Madre Echipto habla en otra oportunidad respecto a este mismo tema y por lo menos le agrego un dato que recuerdo a plena conciencia y es que dice que cuando esto ocurra se van a acabar y de ahí para siempre todas las guerras o sea como que no solo te abren la conciencia sino que digamos paran cualquier noción estado vocación bélica que ha tenido claramente el ser humano desde que la primera vez que se ocurrió agarrar un palo y pegarle a otro en la cabeza no tendrá que ver esto bueno me voy a ir en mi mi imaginación no tendrá esto que ver con el juicio final como que me suena mucho a juicio final lo que estamos hablando de que van a venir y que algunos van a seguir otros van a despertar es que me alegro que lo hayas citado Carla porque fíjate que hay otras teorías extraterrestres como por citar a los indios Hopi que dicen que ellos vinieron nos ayudaron nos crearon largo etc los indios Hopi norteamericanos un ejemplo más de esto mismo y ellos dicen vamos a volver así como el rey de Tolla vamos a volver pero ojo cuando volvamos va a estar la escoba y algunos de ustedes los vamos a secuestrar para que no vivan las inclemencias que el resto va a tener que vivir y eso está en la Biblia las trompetas del Apocalipsis las trompetas del Apocalipsis los evangélicos es la mayor parte de sus discursos digamos en sus míseros no sé cómo le llaman que tiene que ver con el rapto que tiene que ver con la idea de que porque eso está en la Biblia dice el arrebato se llama ese es el nombre como está escrito en la Biblia que Dios esto es la palabra de la Biblia dice cuando llegue el fin de los tiempos va a caer la escoba y Dios va a hacer lo dice el texto desaparecer a cierta cantidad de personas en la tierra son los buenos o sea por ejemplo supongo el arrebato aparte ahora y tú eres una energía y tú frente a nuestros ojos desapareces pero está como la película pero desapareces porque eres buena los buenos son los que desaparecen te van a arrastrar para después regresarte cuando todo este problema se acabe y la tierra pueda ser poblada con la gente buena y como corresponde después de que se inició todo este desastre la gran zanahoria veneraba yo cada vez estoy más liada de verdad te lo juro que sí que no es más clara que ahora porque me llama la atención además sé que tenemos que avanzar porque tenemos mucho más vaticinos y todo pero me llama mucho la atención que lo que tú dices en el fondo es que claro cuando vengan estos seres de otros mundos y qué sé yo o por un lado hacen desaparecer a la mitad que no les sirve por otro lado quizá pero no me clasco pero quizá por otro lado los que desaparecen son los buenos se nos va a quitar como el instinto bélico que es innato al ser humano que vamos a quedar todos como autómatas van a prender una luz grande tipo hombres de negro y vamos a quedar todos así es que no pero ojo perdón hay dos puntos ahí nosotros por lo menos como humanos la segunda guerra mundial se acabó porque tiraron dos bombas atómicas o sea si esa va a ser el remedio para la guerra una demostración de poder brutal ojo yo creo que la Eva está dando una clave que no es menor terminar la guerra no significa que la cosa sea buena onda terminar la guerra puede ser que estáis más sometidos que la cresta y estáis aterrados tenemos a otra mujer grande entre las grandes de hecho esta vidente ha agarrado un nivel de popularidad en los últimos años impresionante porque muchas de las cosas que ella ha dicho tienen que ver con cosas de nuestra época se han cumplido pero ojo ella da datos números pero ella es preciso como con fechas o pequeños cálculos matemáticos que tú puedes hacer ella es bababanga ella es como la gran vidente de los volcanes a ella sí que se la acercaron ella ella es sí de los áreas rusos y todo ella es ciega y sin embargo es una de las grandes videntes de todos los tiempos ella qué cosas le achuntó pero de una manera precisa por ejemplo la guerra nuclear me habían dicho el tema de la segunda guerra mundial por bombas atómicas la caída de las torres gemelas lo dijo así con de verdad para qué lado para dónde cómo iba a ser etcétera etcétera el tsunami de indonesia también lo describió con sector lugar y todo lo demás y dijo aquí se las mandó dijo ojo el presidente número 44 va a ser negro en este ella fue así nomás entonces tú o sea y eso es así el presidente Barack Obama dijo Barack Obama el presidente número 44 y él lo dijo así o sea para que uno se entienda no es como aquí la estamos arreglando y para que encaje no dijo el presidente número 44 de Estados Unidos va a ser de color negro sin ambigüedades sin ambigüedades increíble ok acá agárrense porque ella habla sobre el contacto extraterrestre y lo que se viene con fechas no pero ojo que esto no es en julio de este año falta harto y va a estar bien movida la cosa estas son las fechas con respecto a tema intergaláctico a los cuales se refirió la mujer que usted está viendo en pantalla son tan saltadas las fechas pero voy a decir la primera año 2125 ya falta harto no vamos a estar en Hungría habla por ti en Hungría se reciben señales espaciales en Hungría en Hungría otro día señales espaciales año 2130 cinco años después se formarán colonias bajo el mar ok que es lo que pasa finalmente después ella dice que eh aquí hay una visión un poquito más oscura de lo que está por venir atención porque esto es para el año 2221 o sea después de esto o sea año 2000 2125 llegan a Hungría 2130 se hacen colonias en el mar al parecer ahí es donde se asientan que es como la película dice oye si ya se ponen un océano ¿a dónde se quedan? en el mar pues si nadie lo ocupa y es lo que más hay en este planeta por lo demás los océanos hasta ahí va perfecto lo estoy simplificando pero ok sin embargo para el año 2221 ella dice un siglo de lujo siguen exactamente 2221 atención va va la humanidad busca vida extraterrestre en el universo pero descubre algo terrible uff uy que será horrible tipo qué wow o sea y aquí yo recuerdo las palabras de Stephen Hawking mire fíjense que en el último viaje que hice me compré un libro pero eso es bien perturbador vaya que ocurra en no sé cuántos siglos más sí tremendo fíjate que en este libro que creo que se llama la traducción es como respuestas simples a grandes preguntas una cosa y él habla de todos los temas dios la inteligencia artificial a dónde si poco menos como terminator los robots nos van a dominar y él para que ustedes sepan habla de dios y él no cree y trata de mostrar de por qué no puede existir algo como dios y luego en otro capítulo el tema extraterrestre él pone en duda de su existencia y dice yo lo único que puedo entender esta es como mi capacidad científica ustedes que me reconocen como una persona inteligente es que por favor dejen de intentar hacer contacto porque lo más seguro es que eso sería una tragedia de proporciones para la raza humana coincide con esto yo no sé si es lo que tiene que ver con ella pero dice que nosotros los seres humanos en varios en cientos de años más salimos al espacio de buscar vida y encontramos algo terrible y ahí no la de seguimos conversando no, 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 no vamos comerciales estamos con tengo una duda vuelva, vuelva vuelva, vuelva vuelva el tomógrafo Simón, podemos ver de nuevo la última gráfica por favor sopesemos las palabras de Baba Vanga tengo una duda sin ser mala onda no me tilden de jodía yo siento que Baba Vanga con todo el respeto del mundo y además toda la admiración de todos los vaticinios que ha hecho con respecto a las torres gemelas al presidente y todo cuando dice la humanidad busca vida extraterrestre en el universo eso en el año dos mil doscientos veintiuno claro no crees que como que se quedó un poco atrás porque yo creo que desde hace harto rato que estamos buscando vida en el universo es que parece que si yo hago una a lo mejor dos mil veintiuno claro, lo que pasa es que si yo hago una crónoma para que no claro, es que ponte tú ya dos cosas primero yo ah sí, pero recojo absolutamente lo que acá es decir la Carla ¿qué tal si se le arrancó por ahí un cero y es prácticamente el dos mil veintiuno que lo decía Alejandro ya, supongamos que no es claro porque si no la verdad que la señora queda un poco supongamos que la fecha es correcta entonces haciendo una cronología de los hechos al parecer algo algún tipo de inteligencia llega y se instala en el océano como otros también decían como los de Canímedes que venían a buscar alimentos pero no hacen contacto con nosotros y ahí está como que sí como que no y un día nosotros en aquello entonces doscientos años más en el futuro tenemos la tecnología y nosotros vamos a buscarlo y nos encontramos con alguien con lo peor de lo peor con alguien o sea algo terrible y lo otro también es otra duda así sáquenme de mi ignorancia por favor urgente ¿no hay ya supuestamente colonias bajo el mar extraterrestres? bueno eso es lo que dice la Carla y si hay colonias que de hecho hasta una vez conversamos que había colonias que hasta incluso se habían hecho mezclas entre extraterrestres y humanos y ella dice que en el 2130 se forman colonias bajo el mar claro no supuestamente ya las hay claro la diferencia es la dirección de la comunicación del contacto siempre es porque nosotros no tenemos la tecnología de viajar a los planetas instalarnos y todo lo demás pero ellos sí claramente entonces ellos han venido para acá han venido de todo bueno, malo, en fin nosotros después en doscientos años más aproximadamente tenemos la posibilidad de nosotros ir a explorar establecer velocidades y todo y yo repito yo no sé con quién nos vamos a encontrar pero sus palabras son que dice vamos a descubrir algo terrible ahora descubrir algo terrible no sé si va a ser un encontrón terrible o vamos a descubrir una verdad que ha estado negada incostergable yo anda pero es terrible tengo una intuición con lo que vamos a encontrar terrible yo creo que vamos a encontrar el control de la matrix nosotros estamos ahí dentro de una matrix nosotros estamos en una matrix y yo creo que nos tienen controlados a través del ego porque los seres humanos tenemos ego los animales no lo tienen y el ego nos hace sentirnos separados y de ahí viene todo lo que tiene que ver con la violencia con la destrucción del planeta y eso a ellos les sirve por algo que puede ser que tenga que ver con el tema de que nosotros trabajemos para ellos vamos a descubrir eso y que somos presas y esclavos una razón ahora yo mira yo creo que tú tienes razón creo que te equivocas en que yo creo que cuando uno descubre la matrix no yendo para afuera yendo para adentro esa es otra forma no para afuera no es como para afuera es un teatro que no termina todavía está en la matrix por eso es feo pero espera que es lo que pasa que finalmente aquí yo me gustaría hacer una pequeña decisión nomás hacerse como un pequeño juicio que es si hay un contacto extraterrestre es bueno o malo para nosotros yo creo que es malo Eva yo por todo lo que hemos visto acá creo que no es bueno Carla yo creo que es bueno M malo ahora yo tengo una pregunta también para hacerle a todos ustedes que no me puedo ir para la casa yo de verdad no sé pero no 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 es que y además no voy a alcanzar a hacer mi pregunta vale bueno o malo yo tengo una experiencia que se lo he relatado donde tuve en esa regresión y todo yo creo que es malo ya somos cuatro y ahora lo otro y de verdad ¿creen que efectivamente ya están entre nosotros y existe esta nueva raza entre humanos y extraterrestres esta raza híbrida y que se roza cada día con nosotros en cualquier lugar? Lama ¿tú crees que sí? Salfate yo al ver a Salfate digo puede será pero después lo dudo ¿me repite la pregunta por favor? si tú crees que efectivamente hoy día ya existe esta raza híbrida que comparte con nosotros espacios comunes y que no nos damos cuenta a la vista de los estudios y no son los camarógrafos a la vista de los estudios que se han hecho sí pero no sé si están entre nosotros no lo sé ¿tú Carla? yo también creo que sí ¿tú? no Jaime una prueba RH negativa yo creo que yo creo que está en el panico maestro expedientes S hoy día dedicado a China toma ¡túrpino! ¡el palto maritano!